Desea comunicarse con nosotros, desea sembrar en nuestro corazón su semilla de gracia, de amor, de verdad. Que cada uno de nosotros desee y acoja esta semilla de gracia, con confianza, con que, con sencillez. Todos, unidos como hermanos, entonemos nuestro canto de entrada para recibir a nuestro Padre con... Por montañas y mares, Señor, tus bondades grandes es mi paz, pues tus hechos me alegras, Señor, con tus obras mi felicidad. El justo florecerá, como una palma primavera, y se multiplicará como centro de lima. El justo florecerá, como una palma primavera, y se multiplicará como centro de lima. El justo florecerá, como una palma primavera, y se multiplicará como centro de lima. El justo florecerá, como una palma primavera, y se multiplicará como centro de lima. El justo florecerá, como una palma primavera, y se multiplicará como centro de lima. parte de adelante hay sillas, y también en esta parte, a mi derecha, atrás de la bocina, también hay sillas desocupadas, aquí hay bancas todavía, una y media desocupadas. Pueden acercarse aquí adelante, o de este lado, o aquí enfrente, hay lugar, espacio para acercarse. Voy a ofrecer esta misa por nuestros hermanos difuntos Prudencia Sánchez, Teodora Lucía, Teodora, Lucía, Asela y Andrés Peralta. Dios tenga que ir a ellos y les conceder el perdón de sus pecados. Pidamos al Padre un corazón arrepentido y el perdón también de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios todos nosotros, y ante ustedes hermanos, que he estado mucho de que en su bendición, palabra o de la bendición, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, luego, Santa María, siempre diga, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, y en que sean conmigo, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Ten piedad, pienso ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria, 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 a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, gloria, gloria, gloria. A Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre de amor. Gloria, 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 a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, impuso adicto, gloria al Espíritu, fuente de amor. Gloria, 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 gloria. A Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gracias, te damos, Jesús hermano, porque nos diste Tu salvación. A Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. ¡Gloria! Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos. El profeta Ezequiel, con la imagen del árbol que crece y extiende su rama dando fruto, nos habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y nos prepara a escuchar el evangelio en el que Jesús nos hablará en carácter. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cero. De su más alta rama portaré un retorno. Lo plantaré en la cima de un monte exceso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, unillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños. Que seco los árboles lojanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Con las notas del Salmo 91, digámosle al Señor que nos ayude a dar frutos verdaderos y que los demostremos. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo! ¡Y celebrar tu nombre! ¡Pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 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 ¿Qué bueno es darte gracias, Señor? De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor, caminados, guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos fuertes, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el despielo o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Pidamos a Jesús, antes del Evangelio, nos ayude a encontrarlo y vivamos para siempre. De pie, por favor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Aleluya. 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. El reno de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla termina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre chamano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero que una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y estas ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejantes los estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienten un momentito, por favor. Hoy, creo que tenemos que vivir una alegría y media. ¿Por qué una alegría y media? Una alegría completa es porque México le ganó a la hermana, ¿no? Es la primera vez que le gana, ¿no? Desde que yo me acuerdo. ¿O ya le he agarrado antes? No, ¿verdad? No hay fe. Por eso los mexicanos nos sentimos contentos, ¿verdad? Y la otra media alegría es lo que no más tenemos la mitad, de la cárcita, de la cara. Ya lo llamo, por ricabemos. Para 18 días, ya primero yo lo tendremos todo fechado, ¿verdad? Ayer estábamos poniendo las mañas a la tarde, ¿por qué? Para el sol. Y vale, ¿qué oye, insolubo? Venga, ahí iremos a la forca. Vamos a poner el sistema como los invernaderos que van. Para que entre más el aire. ¿Verdad? Vaya. Poco a poco iremos adaptando este espacio para que estemos un poco más cómodos. Ya de 18 días, señor Rodríguez, ya tendremos las bancas para atrás y sillas para los lados, ¿verdad? En esta semana termina de fechar y poner a lo que hay en los canales, por ahí, si ya faltan. Y la luz que tenemos, pues es provisional, por lo menos. O sea, hoy pensaremos en otro tipo de iluminación. ¿Verdad, ven? Pues ya estamos aquí. Hay que empezar a usarla porque si no, para que vean que aquí están esos 20 pesos que ustedes han puesto en la compra de un boleto. En la de un celular, en la compra de la de serra, en la de... Porque hay un conjunto, colocando los dineritos, ¿no? En la docina es el mismo, nada más que le damos reciclante. Está bueno. No tenemos por qué gastar en esposas, sino de lejos. Y ahí vamos, el 8 de día, pero ahora tenemos por aquí mejor. Poco a poco. Por ello que es media alegría, no lo es. Bueno. El domingo pasado, Jesús se enfrentaba a la comprensión, ¿de quién? De su familia. Lo fueron a ver porque pensaban, ¿qué? Se había vuelto. Y el 8 de día, ¿no? Diciendo que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que expulsa demonios, que fuera el verbo. Se le estaba. Y se tuvo que encontrar también, enfrentar al juicio, ¿de quién? De los escribas y padeceros. Que decían que Jesús estaba endemoniado. Dicen, este hombre expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Y Jesús les dijo, todo pecado, todo pecado es perdonado, pero menos aquel que blasfeme contra el Espíritu. Porque lo acusaban de estar poseído por un Espíritu inmunto. Ya hablamos de esto el domingo pasado. Hoy estamos en la misma casa. Jesús está dentro. Ah, bueno, y también nos decíamos que para ser parte de la familia de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tener la actitud de un verdadero discípulo. Escuchar la palabra de Dios. Y segundo, hacer la voluntad del Padre. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana? ¿Mi hermano? El que hace la voluntad del Padre. Entonces, ser familia de Dios no es por consanguinidad, sino por la escucha de la palabra y por hacer la voluntad del Padre. Ahí nos quedábamos hace ocho días. Estamos en la misma casa. Y Jesús les propone a ellos, y hoy a nosotros, dos parábolas. Dos parábolas en donde podríamos preguntarnos. ¿Quién es el sembrador? Ahí lo dice. ¿Quién es la semilla? ¿Tampoco lo dice? ¿Verdad? Pero las parábolas nos dejan entrever, dice, hoy lo más importante, bueno, todo es importante, pero hoy quiero resaltar la fuerza de la semilla. Dice, el ruido de Dios es como la semilla que un hombre siembra en la tierra. Sin saber cómo, pero la semilla germina, nace, se fortalece, crece y da fruto. Hace 50 años, los campesinos de Chauta no usaban fertilizante, ¿o sí? No, no. Oye, que chaco, ¿verdad? Siembra una semilla, como, nace, crece y da fruto. Y esa semilla del reino todavía, a diferencia de la primera lectura y la segunda lectura, de la primera lectura y de Evangelio, segunda parábola, dice, de ese árbol grande, un cerro, ¿cómo crecen los cerros? Altos. Los pájaros arácnidos. Y Jesús dice, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, como un arbusto. Pero, ¿qué hacen los pájaros en ese arbusto? También hacen nido. Esa fuerza de la palabra de Dios, que es la semilla del reino, esa fuerza de la palabra de Dios, sin saber cómo, sin saber cómo, pero ella misma va, voy a decirlo así, va rompiendo los corazones de los hombres, va germinando en ellos, va creciendo y brota y da fruto. Por eso, todos somos sembradores de esa palabra de Dios, no yo como sacerdote. Cuando tú le hablas a tu hijo de la justicia de Dios, estás sembrando en tu corazón esa semilla. Cuando les hablas de la honestidad, de la responsabilidad, desde la palabra de Dios, estás sembrando esa semilla. Cuando te paras en frente a tus alumnos y enseñas lo que tienes que enseñar ese día, estás sembrando la semilla del reino. Y eso quiere decir entonces que la semilla del reino, que el trabajo que hacemos y que el reino no se manifiesta de una manera grandiosa, aparatosa, espectacular, no. sino en ese quehacer diario que realizamos todos los días en nuestro trabajo, en nuestra convivencia con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Una pequeña semillita, una pequeña, un pequeño macorral ahí, ¿verdad?, arbusto, que se llama semilla de mostaza. Pero así como el árbol, el cedro, acoge y los pájaros van y anidan en él, en ese arbusto también los pájaros llegan y anidan. Y entonces el reino de Dios no se manifiesta con grandes cosas espectaculares, sino en la sencillez de todos los días. El reino de Dios nos integra, nos une. Ese es el reino de Dios, no cosas grandiosas. Y se va dando todos los días. Y los frutos que vamos sembrando hoy, a lo mejor yo no los voy a cosechar y tú tampoco. A lo mejor los va a cosechar el último párrafo que venga después de mí, o el tercero, el cuarto. Y los frutos que vas a, que tú vas sembrando en el corazón de tu familia, a lo mejor tú no los vas a cosechar, pero los van a cosechar tus nietos. Dios, no nos cansemos de ser sembradores del reino. Sigamos sembrando las semillas del reino. Hagamos lo nuestro. Dios hará lo suyo. Hará que crezca, hará que germine, hará que crezca y que dé bruto. Hagamos lo nuestro. Sigamos, sigamos siendo sembradores de las semillas del reino. Y que Dios nos conceda a cada uno de nosotros disfrutar de los frutos que vayamos cosechando también. Porque a nosotros nos ha tocado cosechar alres que no sembraron, así que otros sembraron en nosotros. ¿Y qué nos vamos cosechando? Que seamos buenos segadores, pero también, bueno, sembradores. No va a pasar como nuestros hermanos del campo, ¿verdad? Que cortan un árbol, dos árboles, tres árboles, y cuando nos dicen, vamos a resembrar, ay, ¿yo por qué tengo que ir? Si cortas un árbol, siembra dos, por si acaso se seca uno, ¿verdad? Y si pega los dos, excelente, ¿verdad? A veces fácilmente cortamos un árbol que ha durado para querecer. Ha tardado 20 años y nosotros en 20 minutos no lo echamos. ¿Verdad? Vamos a seguir siguiendo sembradores del reino. No olvides que no esperes ver cosas extraordinarias, pero sí descubre los frutos que hoy estás cosechando, algo de lo que tú nos sembraste. Pero eso hay que seguirlo sembrando. Vamos a ponerle bien. ¿Creen ustedes en Dios Padre todo puloso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, que acuerden que en la Cuna de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Decimos todos, esta es mi fe, esta es la plena iglesia que me alegro de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Padre, y dígamosle a todos, Padre, escúchanos. Para que los cristianos seamos siempre un ejemplo de fe, de esperanza y de confianza en Dios, oremos, Padre, escúchanos. Para que nuestros gobernantes y los de todas las naciones, trabajen para que la riqueza esté mejor repartida y alcance a todo el mundo, oremos, Padre, escúchanos. Para que los pobres salgan de su pobreza y cuenten con esta solidaridad y ayuda, oremos, Padre, escúchanos. Para que los enfermos recobren la salud, oremos, Padre, escúchanos. Para que todos nosotros amemos cada día más a Jesucristo, y se manifiesten el servicio a nuestros hermanos, oremos, Padre, escúchanos. Padre bueno, míralos con ojos de bondad y atiende a nuestras súplicas, porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y cantamos. Amén. 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 Y que al preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice, nos ven que ofrecemos dos. Y que al preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice. Y que al preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice. Y que al preparar la mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice. Hermanos sigamos haciendo oración para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todo por otro. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al fin de tu mano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concedernos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad. Sino también el haber previsto el remedio que no es la misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue causa de nuestra ruina. Con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno. Y nosotros nos unimos a sus voces cantando libremente tu alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo! Los cielos y la tierra, están llenos de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. El Cristo es el que viene, es el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques este pan y este vino para la fuerza de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan en sus manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo. Tomen y coman todo lo que es, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 la cena, tomó el cáliz de lo divino, dándote gracias de nuevo, pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el gran y de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, desde mi iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro acto Luis Podíctor y todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva la superversión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se desvieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus palabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios, Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que estemos en el cielo de la noche. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Nos damos fraternalmente el saludo de paz. Amén. 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 Una sola cosa es herida, y es lo único que he puesto, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. Amén. Para recibirla como niños hermanos que van a recibirla por favor al centro dos y de otro. Ahora el ministro a la montana de la capilla para que pase el primero ministro. Amén. Amén. Una mañana es temprano, hay dos casos para cerrar. Una mañana es temprano, tengo en mi vida su bondad. Toda mañana es temprano, temprano está en mi corazón. Toda mañana es temprano, me espera el trigo de mi amor. Una mañana es temprano, tengo en mi camino y en mi vida su bondad. Una mañana es temprano, no pudo estar en mi heredad. Toda mañana es temprano, temprano está en mi corazón. Toda mañana es temprano, espera el trigo de mi amor. Una mañana es temprano, en tierra buena quiso sembrar. Toda mañana es temprano, una mañana es temprano. Toda mañana es temprano, temprano está en mi corazón. Toda mañana es temprano, cada mañana es temprano. Toda mañana es temprano, no pudo estar en mi corazón. Toda mañana es temprano, amptern Bjorn. Toda mañana es temprano, no pudo estar en mi corazón. Toda mañana es temprano, quiero andar a mi corazón. Toda mañana es temprano. sentados vamos a hacer la oración por las vocaciones oh Jesús, pastor eterno de las almas tígate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada Señor, gemimos de gran necesidad danos vocaciones naturales religiosas y sacerdotales santas te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe tu dulce y Santa Madre, oh Jesús danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón Amén Oremos Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir así como significa la unión de los fieles en ti así también lleve efecto a la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén Pido al Señor que les bendiga a ustedes y a quienes también hoy nos han sintonizado a través de Radio Comunitaria San Agustín y a través de las redes sociales que nos hacen favor de sintonizar en las diferentes partes que Dios les bendiga a su trabajo y sus familias que el Señor esté con ustedes Amén La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda Amén Levanten la mano a los papás Marlos papás Marlos papás no sus papacitos Muchas felicidades a todos los papás a los papás que tienen la cara inconsciente se ve que les llevaron a comer su molito de panza porque tienen su pancita muchas felicidades que Dios les bendiga hoy en periódico del ángel está ahí un buen artículo sobre cómo ser papá ¿verdad? ¿cómo ser papá? está bueno, lo pueden leer por sólo tres pesos la coquita chiquita cuesta nueve pesos imagínense ¿verdad? bueno primero Dios, dentro de ocho días ya tendríamos todo fechado, ya tendríamos las bancas el próximo sábado a las cinco de la tarde, quien guste venir a ayudarnos a sacar bancas nos puede venir a ayudar se lo vamos a agradecer ¿verdad? vamos a sacar las bancas del templo porque ya me avisaron y esta semana fueron ahí los arquitectos haciendo no sé qué cosa allá adentro y le dijeron que mañana lunes llega la primera empresa para empezar a trabajar aquí en el centro llegan los grupos de albañiles entonces me lo traigo porque aquí no hay ¿verdad? todos están trabajando entonces viene un grupo de albañiles para trabajar ya en el templo para mañana trabaja una empresa trabaja toda la planta baja y la otra toda la planta baja sobre todo el convenio que es lo más afectado ¿verdad? ¿quién está donde voy a ir a vivir? no, ya tengo aquí un pecho así va a venir a dormir ¿verdad? entre semana los domingos entre semana seguimos celebrando allá adentro aquí solo lo usamos en los domingos ahorita entonces termina la idea es terminarlo porque no te levantan los caballetes faltan los canales ahí ya están los trenajes de agua ya están fuertes no se puede tener la bajada de agua y de pronto para que aquí ponemos el piso que caiga lo ponemos el piso hacia atrás porque ya pongamos el cristo pero en el centro hoy no lo pusimos en el centro porque amaneció lloviendo que como no tiene caballetes ni pelonas se mojó a la mañana en la vista de todo ¿verdad? nosotros le pusimos unas tablas y ya no caiga una ¿verdad? pero este ahí vamos ahí vamos para ayudar a todos ustedes ya para el próximo domingo yo creo que ya tendremos un espacio más cómodo para todos yo les bendiga su trabajo y que pasen muchas felicidades a los papás porque ganó un peñito también con muchas felicidades yo les bendiga aplausos no pueden ayudar a estimar las uñas se los vamos a agradecer que linda esta la mañana en que vengo a saludarte seguimos todos con gusto y tras ver a felicitarse y á heaviste ¡igenta la mañana en la vista! y ácem y ánceros todos con las flores en la vida del frascismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!